En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Playas, la Corporación Ambiental Coralina junto a entidades aliadas realizaró una jornada de limpieza sobre las playas de Sprat-Buy. El día 17 tuvimos en simultánea como tres actividades grandes, la principal la desarrollamos en la playa de Sprat-Buy con la participación de más de 100 voluntarios dentro de las diferentes instituciones, se coordinó con la Gobernación Departamental y sus secretarías, tuvimos la participación de cuatro instituciones educativas, todo lo que fue el staff de las fuerzas militares también nos estuvo acompañando y la asociación de Sprat-Buy que se vinculó a la jornada para poder después hacer el aprovechamiento de los residuos que fueron extraídos allí. Lo más importante también y lo que logramos evacuar, sacar en esta actividad, tenemos de aprovechable más de 54 kilogramos, tenemos de no aprovechable 147.5 kilogramos y de residuos orgánicos 29 kilogramos específicamente en la playa de Sprat-Buy. Como les decía, simultáneamente en One Point también se realizó una jornada de limpieza y con otras organizaciones, Natura lideró en el sector de San Luis, entonces fue como una gran jornada ambiental en torno a esta conmemoración del Día Mundial de las Playas. La Corporación Ambiental Coralina precisó que continuará realizando actividades que permitan conservar los atractivos y ecosistemas del archipiélago. La Corporación Ambiental Coralina